... Buenas tardes señoras y señores, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles a las organizaciones Asaja-Upa-Coach y también a las cooperativas... ...el plan de flexibilidad en la PAC que negocia en este momento con el Ministerio de Agricultura a la espera ambas administraciones del visto bueno de la Unión Europea... ...que tiene que pronunciarse también sobre los compromisos que ha anunciado igualmente el Ejecutivo Comunitario. La Junta viene solicitando reducir los tiempos en los que se deban mantener las cubiertas vegetales vivas en los ecorregímenes... ...o abrir un nuevo ecorregimen para la agricultura ecológica con el fin de incluir más productores en el reparto de las ayudas. En esta primera reunión del grupo de trabajo que están viendo creado aquí en nuestra comunidad el sector ha pedido que estos cambios sean urgentes. Nosotros como institución lo que vamos a trasladar básicamente es todo lo que nos digan las OPAs. Lo que vamos a hacer es recoger en un documento, que ya hubo un documento previo, pero en el día de hoy lo estamos reforzando con algunas cuestiones... ...y es lo que vamos a trasladar la semana que viene al Ministerio, los mecanismos y las medidas que podemos modificar de cara a la implementación de esta nueva PAC. Enseguida desarrollamos este asunto en el rincón de la Caza y la Pesca, pendientes ya de Pozo Cañada, donde este domingo arranca la Liga Nacional de Galgos. Sí, Jaramillo, Liga de Libre Mecánica, arranca efectivamente la lucha por el título, por esas manteletas de colores de la bandera de España en cada distancia de la recta. Esta de Pozo Cañada va a ser la primera de 11 carreras que van a decidir la Liga Nacional y atención porque de esas 11, 8 se van a disputar aquí en la región. Son tres carreras en esta pista que están viendo, la de la Gineta, dos pruebas en Carreón de Calatrava, una en Argamarsilla y la prueba final, fin de Liga y Campeato de España en Villarrubia de los Ojos. Fuera de la región también se correrá en Lebrija, en Andalucía y en Orcajo de las Torres, en Castilla y León. Enseguida lo repasamos. Si es viticultor, atención al diario oficial de Castilla y La Mancha, se publica la nueva convocatoria de ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo. Lo vamos a destacar con novedades que incluye además y otros titulares como estos. Atención los viticultores que planifiquen una reestructuración o reconversión en su viñedo porque la convocatoria de ayudas llega al diario oficial para regular un mes de plazo hasta el 8 de abril. El máximo subvencionable será del 75% de los gastos para un mínimo de media hectárea y un máximo de 20. La firma de un ecorégimen de cubiertas en leñosos ahora puntúa en la baremación. Varias organizaciones agrarias reclaman al Ministerio de Agricultura una exhaustiva inspección sanitaria a las importaciones marroquíes de frutas y hortalizas después de la alerta sanitaria en fresas de Marruecos contaminadas con hepatitis A. La UPA defiende el consumo nacional. COAG aboga también por la compra directa de miel tras reconocer la Unión Europea que el 50% de las importaciones estarían adulteradas con siropes y sucedáneos. El Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, en Guadalajara, organiza un curso de formación sobre agricultura de precisión que arrancará del 11 de marzo hasta el día 15. La Asociación de Agricultores de la provincia ha denunciado, por cierto, el robo de GPS de tractores. Preocupa porque los casos han ido en aumento. Esta mañana hemos vuelto a saber de algunas heladas aquí en la región algo que inquieta a los productores de almendros. Miren la imagen con la floración ya totalmente abierta. Nos llega de la mano de Óscar de Marcos desde la finca de San Antonio en la Puela Nueva, en Tóledo. Si tiene en proyecto reestructurar o reconvertir su viñedo, hablamos de otro leñoso, atento al diario oficial porque ya recoge la convocatoria y ayudas como hemos avanzado en la portada. Es la primera de este 2024 que lanza la Consejería de Agricultura con algunos cambios sobre la anterior. El objetivo de estas ayudas es adaptar el viñedo al cambio climático de una manera medioambientalmente más sostenible, además de incrementar la competitividad de las explotaciones. En este sentido, finalmente, la uva irén en regadío no estará subvencionada. Esta opción se ha descartado. Solo recibirá ayuda la irén en secano con el compromiso de no instalar sistemas de riego en un plazo de al menos 10 años. Sí se recogen, como subvencionables, otras 14 variedades de uva blanca, también 21 de tintas. Las ayudas previstas se quedan fijadas en algo más de 721 euros hectárea para operaciones de reestructuración varital en algo más de 546 si hablamos de transformación de vaso a espaldera. El plazo de un mes a partir de mañana hasta el 8 de abril. Bueno, pues otras novedades importantes pasan por lo siguiente. Atención, si ha firmado un ecoregimen de cubiertas vegetales vivas o inertes, se puntuará, por ejemplo, para el proyecto de reestructuración. También en el caso de los ecoregímenes de agroecología con espacios de biodiversidad. Repasamos algunas de estas cuestiones en esa baremación. Por tanto, se computa como una prioridad también o con mayor puntuación estos ecoregímenes. Y en zonas poco pobladas o en riesgo de despoblación también se tendrá en cuenta el proyecto, así como los planes colectivos, que son prioritarios frente a los individuales y que se haya suscrito un seguro agrario en la viña, al menos en 2023. El plazo, como decíamos, hasta el 8 de abril. La intensidad de la ayuda se mantiene hasta el máximo del 75%, cumpliendo algunos de los requisitos que debe mirar en la orden. El importe de referencia, por tanto, es de 721 euros con 13 para estas tareas de plantación en espaldera superficie, máxima 20 hectáreas. Se incrementa en esta convocatoria 5 hectáreas más y el mínimo para el plan colectivo será de 5 viticultores. Las operaciones pueden ser anuales y, por tanto, la ejecución debe estar realizada como muy tarde, el 15 de julio incluido, del año que viene, si son bienales, hasta el 15 de julio del siguiente, en 2026, incluido también ese día. Atención porque otro cambio, las replantaciones, después de 10 años, desde la certificación, podrán solicitar esas parcelas también reestructuración ahora y si plantó con cupo de autorizaciones de esas que reparte el Ministerio gratuitamente, pasados 5 años, también podría realizarlo. Bueno, pues así las cosas, con el mes de marzo se aceleran los trabajos de preparación de suelo y de llevar ya la planta a suelo, aunque hablamos en este caso de los proyectos que recibieron ya la autorización, al menos en la convocatoria anterior. Ese es el trabajo que se realiza, por ejemplo, hoy en Villarrobledo, Pilar Ruiz. En esta parcela, donde antes había viña en vaso, ahora se está llevando a cabo una plantación de 6.000 cepas en espaldera de uva a irén en secano, dentro del plan de reestructuración del viñedo. Unas tareas que se han ido realizando según les han ido llegando los permisos a los agricultores. Para este proyecto de reestructuración del viñedo, el gobierno regional destinaba 53,7 millones de euros, de los cuales 16,4 iban destinados a la provincia de Albacete, en la que nos encontramos y de los cuales se beneficiarían 426 viticultores. Estamos haciendo aquí unas 6.000 cepas de reestructuración de aire en blanco y el proceso es, vamos poniendo la planta, vamos echando una parcilla de antirraizante y vamos poniendo las cañas y detrás vienen poniendo los protectores. Aquí había una viña, una viña de vaso y un a irén y están poniendo a irén en espaldera y es de secano, o sea que este año la reestructuración entra en el secano nada más. Ahora mismo están llegando los permisos y empezamos a plantar. Esta semana con las lluvias hemos estado unos días parados y ahora ya, pues esta semana tenemos a Leyo. En este sentido, la Consejería de Agricultura ha aprovechado la primera reunión de la mesa de coordinación de la PAC y el seguimiento del plan estratégico para ver cómo se flexibilizan las medidas y analizar con el sector esos cambios que están viéndose en este momento, también para hablar de la reestructuración. Aunque lo urgente está en la reforma agraria. De hecho, Asaja, UPA, COAG y también las cooperativas han pedido que se concreten ya algunas de esas medidas a flexibilizar para saber qué requisitos harán que se eviten penalizaciones este año, por ejemplo, en los ecoregímenes. La Consejería ha detallado el punto en el que están las conversaciones con el Ministerio, ha habido una reunión esta semana con el FEGA, y ha desgranado en ese encuentro el plan de flexibilidad que ha propuesto nuestra comunidad. La Junta viene solicitando reducir los tiempos en los que se deban mantener cubiertas vegetales vivas en los ecoregímenes o abrir incluso un nuevo ecoregimen para la agricultura ecológica con el fin de incluir a más productores en el reparto de las ayudas. Es verdad que quizá con el presupuesto que tenemos a día de hoy con el tema de la agricultura ecológica no lleguemos a cubrir toda la expectativa que se ha creado alrededor y sí que es cierto que como Consejería de Agricultura pensamos que sería fundamental que se creara un ecoregímen asociado a la agricultura ecológica y que haya esa modificación de cara al primer pilar de la PAC. Nosotros como institución lo que vamos a trasladar básicamente es todo lo que nos digan las sopas. Aquí nosotros somos conscientes de que las organizaciones profesionales son las que tienen la voz de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y lo que vamos a hacer es recoger en un documento que ya hubo un documento previo pero en el día de hoy lo estamos reforzando con algunas cuestiones y es lo que vamos a trasladar la semana que viene al Ministerio e iremos tanto el director general como yo misma para poder reforzar esas propuestas que hacen desde las organizaciones porque son realmente las que están en contacto con los agricultores y los ganaderos de nuestra tierra y las que nos pueden dar los mecanismos y las medidas que podemos modificar de cara a la implementación de esta nueva PAC. En un encuentro informativo en Toledo el presidente Castiela Mancha se ha referido a estas negociaciones de revisar la PAC ha anunciado que en abril tendrá un encuentro con el comisario de Agricultura Wojciechowski en Bruselas. Hay alguna liebre suelta de las movilizaciones que no comparto porque directamente hay quien lo que quiere es acabar con Asaja con COAS, con UPA, con los interlocutores habituales yo creo que quiere montar su propio chiringo pero la cierta y verdad es que son organizaciones que han contribuido mucho a multiplicar por 15 la renta del campo en estos años de gestión con Europa y la política agraria comunitaria es determinante que se puede modificar yo creo que empieza a haber giros sustanciales en Europa nosotros vamos a empujar en esa dirección el próximo 18 de abril acaban de confirmarme además que me va a recibir el comisario de Agricultura y además vamos a tener ocasión de intervenir en el comité de las regiones. Entretanto, siguen los tractores en algunos puntos del país los hemos visto por ejemplo en Salamanca donde han salido convocados por unidad de acción de las tres principales organizaciones agrarias en Castilla y León Asajaupacoac y también la unión de campesinos otra concentración de agricultores ha impedido esta mañana la salida de camiones de esta planta de bioetanol de Babilafuente protestas también el centro de Madrid varias plataformas han sumado este miércoles a una convocatoria de la Asociación en Defensa del Olivar Tradicional precisamente para reclamar un apoyo especial a los productores con modelos sostenibles y anclados en el medio rural La marcha ha partido del Ministerio de Agricultura para concluir en el Congreso de los Diputados Y en Tarragona igualmente varios tractores han cortado la autopista AP7 a la altura de La Ampolla Ahí tienen también parte de la imagen de este calendario que sigue activo por quinta semana consecutiva Pues en primer lugar queremos como ya habéis visto que ayer salió salpicó la prensa que entraron fresas contaminadas por hepatitis más control mucho más riguroso de entrada de productos de terceros países como puede ser de Marruecos, Senegal o de Sudamérica esto es lo primero segundo poder competir con las mismas condiciones los productos fitosanitarios o sea aquí todos tenemos prohibidos que sean prohibidos a estos porque aquí estamos comiendo la basura que están produciendo allí Bueno pues se pide más control en frontera en este contexto las organizaciones agrarias también han solicitado intensificar todas las exigencias en frontera para que haya un control riguroso de lo que entra de terceros países después del aviso además sanitario de las autoridades españolas que comunicaron en estas últimas horas al sistema de alerta rápida de Europa la presencia de microorganismos patógenos asociados al virus de la hepatitis A en fresas que entraron de Marruecos varias asociaciones también han reclamado más vigilancia por tanto en el resto de importaciones hortofrutícolas marroquíes en el Senado en estas últimas horas el ministro Luis Planas ha vuelto a recordar también las medidas que ya se están definiendo en las mesas de trabajo y también los objetivos que a medio plazo se están peleando en la Comisión Europea allí en Bruselas por ejemplo con la petición de cláusulas espejo para esas importaciones España lo ha planteado apoyado por otros Estados miembros Francia y otros Estados miembros y estamos en un proceso en el cual intentamos lograr una mayoría de Estados miembros en el Consejo el Parlamento ya lo apoya mayoritariamente y le pedimos a la Comisión que legisle sobre esta materia para establecer la equivalencia en la utilización de productos fitosanitarios entre la Unión Europea y los productos importados de países terceros que ahora se reguran por un mecanismo técnico denominado el límite máximo de residuos y no por los propios principios utilizados por los productos fitosanitarios como tales A las importaciones de países terceros también miran los apicultores la COAG ha puesto en marcha esta campaña para fomentar la compra directa de miel a los productores nacionales ante lo que consideran un fraude masivo detectado por las autoridades europeas en todo lo que importamos desde Europa recuerda la COAG que la última investigación de un informe así lo refleja la propia comisión determina que casi un 50% de esas mieles estarían adulteradas y que siropes y sucedáneos de miel sometidos a tratamientos industriales estarían siendo comercializados como miel en nuestros mercados por eso la COAG ha publicado un listado de decenas de apicultoras y apicultores de distintas comunidades autónomas que hacen esa venta directa o comercializan a través de canales cortos vamos a hacer una parada reposamos toda la información volvemos enseguida con más noticias hasta ahora en Guadalajara hay preocupación dentro de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos por la proliferación de robos de GPS de tractores con alto valor para desde luego venderlos en el mercado negro son dispositivos de alta precisión que dependiendo del modelo pueden costar entre 12.000 y los 25.000 euros al menos una docena de agricultores han sufrido ya la entrada de los ladrones en naves y parece que solo buscan la tecnología de los vehículos APAC cree que estos robos han ido en aumento como ya han denunciado ante la Guardia Civil y la Policía Bueno, todavía no sé muy bien lo que me va a costar porque claro una cosa era el GPS que compré cuando compré el tractor que no tiene demasiados años pero ahora tengo que volver a hacer una instalación nueva en el tractor adecuada del tractor a un nuevo GPS con lo que suponga esto pero vamos estoy segura que más de 10.000 euros seguro que me va a costar Son equipos caros puede auxilar entre 10 y 20.000 euros según el modelo y según el tractor y según y además que son son unos instrumentos que son ya imprescindibles para la actividad agrícola la verdad es que es angustioso porque cada día el agricultor llega a su almacén y se encuentra que le han robado un equipo muy caro y desde luego es una sensación aparte ya del valor económico es una sensación que moralmente al agricultor y más en estos tiempos que estamos con una crisis tremenda al agricultor le hacen polvo El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad AgroSeguro trabaja sobre seguro En Guadalajara en Marcha Malo concretamente preparan un curso de agricultura de precisión que arranca este 11 de marzo hasta el día 15 les marcamos la información fundamental por si quieren preguntar para llegar a tiempo en el registro precisamente y participación ahí tienen un teléfono del Centro Agrario de Marcha Malo el Centro Agrario Ambiental que depende del IRIAF de la Junta de Comunidades El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad AgroSeguro trabaja sobre seguro Rápidamente vemos cómo están los mercados los miércoles siempre en Mercolleida con las referencias del porcino en las dos categorías donde vemos la evolución precisamente de los precios semanales de miércoles a miércoles con tendencia a recuperar posiciones casi en el 1,74 3 céntimos más que el precio que veíamos la semana pasada En el caso del lechón también ha habido subidas rebasando esa barrera psicológica de los 80 euros hace tiempo estamos ya en 86 son 2 euros más según esta media de la lonja catalana Más noticias en el rincón de la calle de la pesca pendientes ya de Pozo Cañada donde este domingo insistimos arranca ya la Liga Nacional de Galgos Ángel Pues sí Jaramillo esa va a ser la primera serie de esta temporada para esta Liga Nacional de Libre Mecánica Liga de Recta que va a tener 11 carreras insistimos la primera la de arranque va a ser en Pozo Cañada como estamos contando con las instancias acostumbradas 500 metros nacional e importados 800 metros abierta y a 4 mangas este domingo 10 de marzo se inaugura la Liga aquí en casa Es que además de estas 11 pruebas que va a tener la temporada la gran mayoría van a ser aquí en nuestra región porque la federación ha decidido que en este caso de esas 11 carreras 8 pruebas se disputen en Castilla-La Mancha la pista de la jineta hasta que están viendo va a ser la que tenga más protagonismo va a tener hasta 3 pruebas en esta competición regular también habrá pruebas en Carrión de Calatrava en Pozo Cañada como decimos este domingo en Argamasilla de Calatrava y final de la temporada de Caprieto de España en Villa Rubia de los Ojos ya por el mes de septiembre también se van a correr pruebas en Andalucía y en Castilla-León bien pues antes de que comience esa temporada como decimos hay que tener en cuenta los requisitos de inscripción el libro de registro de orígenes ya saben que es una prueba federada y por tanto tienen que estar inscritos los perros en ese libro genético también tienen la tarjeta federativa en vigor la cartilla de vacunación y la despacitación al día al igual que la identificación con el chip y el tatuaje tienen todas las bases de competición en la página web de la Federación Española de Cargos vamos a estar muy pendientes de ese arranque de la liga aunque no se despisten porque más allá de lo federativo hay pruebas en casi todos los pueblos de tradición por ejemplo este domingo sin ir más lejos tenemos carrera programada en Alcázar de San Juan con distancias de fondo 800 metros a 4 mangas libre también distancia corta de 500 metros y con dos finales insistimos que a partir de ahora ya con la primavera va a empezar a dinamizarse todo el calendario de competición que iremos cantando aquí cada semana anímese a participar en alguna de estas pruebas vamos terminando lo hacemos con sus imágenes para participar correo electrónico a través del whatsapp el número está en el facebook comenzamos con una imagen de Francisco Francisco Castillo desde Viveros nos cuenta que está orgulloso de su trabajo y así lo quiere expresar lo recogemos también con mucho cariño y en la solana dos generaciones de gabrieles están con las recogidas sarmientos para que no se pierda la actividad agrícola en la familia en Caleruela en Toledo Jaime Rincón pasando ya el rulo por las siembras que van tirando y nos despedimos con otra imagen de los pequeños Marcos y Martín ayudando a recoger las aceitunas del suelo en Orcajo de los Montes no se puede dejar ni una por San Olegario cantan los pájaros en cualquier árbol es lo que dice precisamente el refrán en este 6 de marzo aparcamos el tractor luego esta noche lo sacamos antes de las 9 le esperamos se quedan en compañía